Una de las mayores recomendaciones cuando decoras un espacio navideño Es hacer un reacomodo de tu espacio Y bueno que dice en la habitación movimos un mueble con un tapete que tenía aquí como un tocador La cama cambió totalmente de dirección, la cama estaba al lado contrario Para poder colocar el árbol de navidad en este espacio de aquí Ahora les voy a mostrar todos los elementos del árbol La base del pino es un baño para hacer quesos Utilizado en esta granja hace muchísimos años Lo teníamos normalmente en la sala Lo subimos y ya tenemos la maceta de nuestro pino El pino navideño o el árbol navideño es un árbol nevado Y como bien les he platicado en mis historias en Instagram Tomé los elementos, varios elementos, muchos de los cuales utilicé en mi mesa otoñal Y otros salí a cortar a mi jardín Entonces tenemos estos que les llaman en México cohetes Estas son mis hortencias Con las hortencias lo que hice fue rellenar muchos de los huecos que normalmente tenemos en nuestro árbol de navidad Para que no se vea hasta adentro Entonces quedan focos visuales pero también no te permite que se vea vacío tu pino Estas de por acá son unas hojitas, florecitas artificiales Que son verdes con un poquito de rosa Estas son unas pampas artificiales también, sintéticas Le coloqué también unas palmas Un toque de cobrizo, brilloso Esta era una planta que corté Una hierba que me encontré a la redonda Estos de aquí los compré aquí en una tienda Son unos que ya como los tengo en la parte de abajo son unos clips Entonces son muy fáciles de colocar Esto es lo que les mencioné hace poquito aquí en mi canal Cuando agrupamos las esferas Tenemos más puntos focales Más fáciles de distinguir cuando los árboles son grandes Cuando tenemos un árbol pequeño no hay ningún problema Pero cuando el árbol es más grande O compramos esferas más grandes O hacemos conjuntos de esferas Esa es la esfera con hoja de cobre Que les mostré aquí también en un video en YouTube Y esto de por aquí también se los había mostrado en otro videito rápido en YouTube Son los mantelitos de mesa La estrella de arriba fue la que pinté con dorado y rosa Es una estrella que venden en IKEA de cartón Y es un pino bastante diferente Bastante cero tradicional Este árbol navideño es más estilo bojo Más que un árbol como les digo Con los tonos y las cosas más tradicionales ¿Qué representa las cosas más bojo? Pues la naturaleza El uso de cosas que vengan de muchas partes Un conjunto de elementos variados Entonces eso es lo que nos da Aparte de las tonalidades Las tonalidades también van mucho entre los rosas Los cafés Los tierra Los neutros Entonces así fue como se formó este árbol De por aquí Y por este lado también podemos ver estas esferas Que también las hice Y se las comparto en videos en YouTube Esta también se me hace una belleza Es foam También tienen el video por aquí Otro aspecto importante de este árbol Aparte de utilizar todos los elementos secos Y algunas cosas en tonos terracota Tierra Rosa Cobre y demás Es que como utilicé Todos No tengo fondo Me explico Tengo tres lados que se ven perfectamente bien El único lado que está cubierto Es una pequeñita parte de atrás Entonces cuando tenemos este tipo de árboles Si necesitamos meterle mucho Mucha decoración Y yo creo que esta idea de reutilizar Cosas que tenemos en la casa Que a lo mejor no pensamos Que irían en una decoración navideña Es una forma bastante económica De elevar Nuestra decoración Y por acá Les muestro que para poder hacer Un link Entre mi árbol Mi cama Tengo los elementos verdes Los elementos rosas De este lado de acá Agregué un caminito de mesa Rosa palo O rosa viejo Estos pinitos de aquí Y son igual en color terracotas Cafés Vino Los mismos tonos de la habitación Estos son Mis esferas de reno Que hice con resina acrílica La resina que es blanca Ecológica Este es el terrazo Este es el marmoleado Y este por acá es el que tiene hoja de cobre Y el de atrás es de resina epóxica Coloque unas piñas Esta es pino natural Entonces le da aroma a la habitación Un poquito de ramitas Te ayuda mucho Este es un cascabel Que se les perdió a los renos Y Una velita de canela Fíjense que bonito se ve Cuando elevamos Nuestra viñeta Cuando elevamos la decoración A que lo pusiéramos directamente Sobre la superficie Esas bases Las pueden hacer ustedes Tengo aquí un video Y les dejo el link De cómo hacer bases elevadas De una forma muy económica Esta Me gustó Porque es tono madera Y Me hace juego Con la base De mi árbol navideño Esta yo la compré En Ikea Y bueno Es otra idea Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!